Un día me dio arrebato y me fue a recorrer el mundo con alma de tratamundo y se tira los zapatos. Con un bolso y casi pato a mi sueño no puse freno y me anclé en un país ajeno formando familia grande. Pero por donde quiera que ande, sigo siendo bien chileno. Pa' un pati perro lloro no hay nada que lo detenga, aunque casa ni plata tenga en mi fuerza hasta mi tesoro. Porque un indio llevo en los poros y a la vida yo se la gano. Pa' eso tengo mis manos y pa' la pega soy aperrao y aunque ande de lado a lado, tengo sangre de americano. Un día me dio la envía y me fui cagando, agarré el moto y me fui pati perreando. Agarré el moto y me fui pati perreando y me fui por todo el mundo de puro choro. Porque el indio araucano llevo en los poros, porque soy más forfeado que cacho de toro. Se la gane al destino porque soy bueno, roto a currío. Y en una tierra ajena, en la casa buena, Chile no vio. ¿Dónde voy que he parado, soy aferrao, lloro a currío? Cuando me acuerdo así, mi chileno voy extrañando. Pa' donde quiera que vaya, mi par de vallas vuelvo recitando. Y pa' que no me duela, me pongo en fue la cueca bailando. Con el pañala al viento, que no va a ti perreando. Con el pañal al viejo y todo se llena va a ti perreando. ¡Ven a ver, ven a ver!